Julio Mignini, para la Villa Deportivo Impacto Deportivo, comentaba un poquito cuál es este pequeño balance de la Copa de la B, un torneo que prácticamente no se juega por nada, salvo para fogear juveniles para la temporada que viene. Hola Manuel, sí, lo principal es eso, yo siempre estuve negado y lo comenté de jugar este campeonato, que no tenía una validez real, lo he comentado con otros técnicos de otros equipos y todos estamos en la misma, de promover jugadores de divisiones inferiores para jugarlo, ya que inclusive hasta muchos de los que nosotros tenemos en el plantel se han bajado por cuestiones laborales, de estudio y eso quizás complicó aún más todavía el proceso para jugar. Julio, buscando la primera victoria, ya mañana sábado a las 2 de la tarde recibiendo el intercional al Carmen de Montecristo. Sí, los 3 partidos anteriores también no tuvimos buena performance en el primero y segundo partido con Bellavista y Racing, pero sí lo hicimos bien contra Unión Florida, no se nos negó solamente el gol, que quizás se nos dio en contra en los últimos minutos, que nos caímos un poco físicamente y aprovecharon ellos, pero también estuvimos cerca de lograrlo nosotros y mañana, bueno, es una posibilidad como siempre de sumar y seguir tratando de mejorar en lo que respecta con los chicos que vamos formando. Respecto a las idas y vueltas de tu continuidad, el otro día la Comisión nos confirmó a nosotros que ibas a seguir en el 2016, ¿qué hay de cierto respecto a eso? Mirá, la charla previa cuando se terminó el campeonato, me preguntaron, me consultaron si mi continuidad era 100% segura y yo dije que sí, después quizás lo que hay que tratar de planificar y ver a dónde apuntamos, que mi idea es ir más arriba, entonces en base a eso buscar quizás lo necesario para con los juveniles que estamos haciendo, reforzarlo para pelear quizás la primera o segunda posición. Hasta ahí estaba todo de acuerdo, después lo que venga a futuro, bueno, se irá hablando y corrigiéndolo, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Complicó un poquito quizás el tema de los viajes tuyos, pero ya los habías arreglado antes de principios de año? Mirá, el 18 de enero nosotros hablamos, en la primera reunión que tuvimos con toda la Comisión completa, que yo tenía un compromiso cierto de completar el recibirme acá como técnico, que es un compromiso que sí o sí hace falta porque son las líneas, los alineamientos que baja AFA para poder dirigir. Yo me comprometí con eso y el club aceptó completamente el hecho de que yo pudiera dirigir y completar el estudio para recibirme ahora el mes que viene. Fue de común acuerdo, yo respeté las líneas del club y el club respetó lo que estaba haciendo. Lo que se ponga en duda afuera, lo que puedan hablar, extrafutbolísticamente, no me concierne porque yo sé lo que hablé con el club y lo que el club aceptó a lo que yo hablé, a lo que habíamos arreglado. Entonces creo que lo demás, que se pueda conversar afuera, no tiene validez las opiniones, son respetables, pero yo sigo de común acuerdo con lo que hablamos. Amigo, gracias como siempre. No, gracias a vos. Gracias.